¡Suscríbete al canal! Emily, qué lindo saludarte y tener la oportunidad a través de este espacio de saludar también a todas las personas que están conectadísimas con lo que usted quiere oír y bueno, feliz de venir a conversar unos minutitos sobre el tema de las emociones, de la gestión emocional que es tan protagónico creo que en estos tiempos ese tema. Y sabes que tú lo mencionaste, es tan protagónico en estos tiempos y sobre todo, ¿cuáles son aquellas claves que debemos tomar en cuenta para poder aprender a manejar las emociones? Porque es difícil dar ese primer paso, pero siento que una vez que ya lo hemos aprendido, ya es fácil, ya es fácil dominarlo. Pero ¿cuál es ese primer paso? ¿Cuáles son esas claves, Ursulita? Primero entender que la salud mental es fundamental, para poder hablar nosotros de salud en general, de salud integral, tenemos que considerar que la salud mental o la salud de nuestras emociones es primordial. La base, creo de todo, y es lo que conversábamos hace un minuto, extra micrófonos, es el amor propio o la autoestima. Creo que esa es la base de toda la estructura de nuestra salud emocional. Y yo sugería como tres claves más importantes. La una tenía que ver con aceptar, la aceptación, aceptar lo que estamos sintiendo, las situaciones desafiantes que estamos atravesando, porque todos hemos sentido ansiedad, estrés, en algún momento miedo, pánico, ira. O sea, hay muchas cosas ahí que se mueven en este mundo emocional, sobre todo porque hay también circunstancias en el mundo externo que no nos permiten quizás estar todo el tiempo conectados con la calma. Así que aceptar lo que sentimos, lo que vivimos, los desafíos y los problemas, es como el primer paso clave para nuestra salud emocional. Y de ahí, ¿cuál sería el siguiente paso, Ursulita? ¿Cuál estrategia tal vez recomiendas para poder dominar estas emociones, aprender a controlarlas y aprender a manejarlas, sobre todo? Una vez que estoy aceptando lo que siento, lo que estoy atravesando, y que a veces no lo puedo cambiar, y que a veces me desborde, que es más grande que yo, siento que es el autoconocimiento, esta palabra que se ha hecho tan común en estos tiempos. Autoconocimiento no es otra cosa que volver a mí. La solución siempre está dentro de nosotros. Es como trabajar esa mirada, más que enfocada hacia afuera, es volcarla hacia adentro de nosotros. ¿Con qué recursos cuento? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades tengo que fortalecer? Si siento que esto me desborda, entonces, ok, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para fortalecer estas habilidades que me faltan? Resolución de problemas, liderazgo, a nivel comunicacional, a nivel del vínculo, las relaciones con los demás, ¿qué necesito? Y esto tiene que ver a través de ese conocimiento de mí mismo, de mis fortalezas y de mis debilidades o aspectos a mejorar. Y en este caso podríamos implementar tal vez ejercicios como es la meditación, el mindfulness, para poder tal vez aprender a dominar las emociones, y sobre todo aprender a conocernos a nosotros mismos. Hay algunas estrategias o recursos que funcionan muy bien. Esto del mindfulness, que se ha hecho tan famoso, que no es otra cosa que la aceptación de lo que vivimos y el poder estar conectados con el tiempo presente, con el aquí y el ahora. La meditación es un recurso muy importante. La respiración consciente, que nos permite como tratar de mantener la calma. La respiración consciente la podemos aplicar, además es un recurso como muy funcional y sencillo, que incluso cuando estamos manejando, si nos sentimos estresados por el tráfico, porque llegamos tarde, me pasó que llegué unos minutos tarde a la entrevista, y bueno, íbamos practicando la respiración consciente, que nos conecta a su vez con el tiempo presente que vivimos. ¿Y qué desierto hay en que las personas normalmente encuentran ciertas actividades o ciertos hobbies, también para poder desconectarse de ese estrés o tal vez de esa ansiedad que están atravesando? Y es en esos minutos tal vez que realizan este hobby o esta actividad que se reconectan con sí mismos. Yo siempre promuevo esto de construir o fortalecer los hábitos felices de nuestra vida. Cada uno de nosotros se conoce bien, o idealmente deberíamos conocernos bien, para saber cuáles son esas cosas que a nosotros nos conectan con la alegría, o nos llenan de vitalidad, o nos llenan de ilusión. Bueno, hay que fortalecer esos hábitos felices dentro del espacio de actividades que nosotros tengamos, sin duda hay que cumplir con responsabilidades, pero también el uso del tiempo libre que nosotros tengamos, hagamos aquello que nos hace bien. Si me hace bien estar con mis amigas, tener algún hobby, practicar algún deporte, salir a caminar, escribir, entonces el identificar cuáles son esas cosas o actividades que a mí me hacen bien, y promoverlas pues con mayor frecuencia, para poder activar todas esas hormonas de la felicidad. Y sabes que en muchas ocasiones pasa que uno comenta, no, es que mi amiga tal vez le resultó hacer esto, pero a mí no me muestra, no me trae resultados, no trae los resultados que yo quiero. ¿Por qué crees que en muchas ocasiones ocurre eso? Que tal vez lo que funciona con X persona, no funciona con Y persona. ¿Por qué ocurre esto, Ursula? Porque los seres humanos somos muy diversos, ¿no? Entonces por eso es el autoconocimiento tan importante, para aprender a conocer mi esencia, quién soy, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis creencias. Todos tenemos como un sistema de reglas y creencias que son las que un poco nos marcan y nos guían a la acción. Entonces, como somos tan diversos y tan complejos cada uno de nosotros, tenemos que diseñar ese plan de manera muy personal y muy individual. Lo que me hace bien a mí o lo que me hace feliz a mí no necesariamente es lo que te hace bien o te hace feliz a ti. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Y el tercer punto, rapidito, tiene que ver con el autocuidado. Ok, cuéntanos sobre el autocuidado. Esto que se hizo tan famoso en tiempos de pandemia, uso de mascarilla, alcohol, va mucho más allá, ¿no? De cuidarme físicamente, de respetar mis horas de sueño, de cuidar mi salud física, de hacer un poquito de ejercicio o alimentarme bien. Tiene que ver con el cuidar mis pensamientos. Ahora que las redes sociales a veces nos generan tanta preocupación por toda la información que va de ida y vuelta, bueno, aprender a dosificar eso, informarnos de fuentes oficiales, no estresarnos tanto con las cosas que ahí ocurren, elegir los pensamientos que me mantienen informado y que me hacen bien. Y también nuestras emociones, ¿no? El cuidar los vínculos saludables de nuestra vida con las personas, aquellas personas vitamina, que es tan famoso este término, y quizás tomar un poco de distancia con las personas tóxicas que no me hacen tanto bien. Entonces, cuidar mis emociones, cuidar mi corazoncito, tiene que ver también con eso, con las ideas que yo tengo sobre mí y con los vínculos que establezco con el otro. Úrsula Estreña nos acompaña en este momento en nuestro segmento de salud mental. Conversamos con ella acerca de cómo aprender a manejar nuestras emociones y encontrar paz y armonía con nosotros mismos. Úrsulita, últimas recomendaciones para las personas que nos están escuchando en este momento y desean aprovechar el día de hoy para poder dar ese primer paso, para poder controlar sus emociones y aprender a manejarlas correctamente. Creo que algo que me gustaría añadir es que no nos sintamos todopoderosos, ¿no? A veces el creernos esta súper mujer o este súper hombre que todo lo puede no es tan saludable. A veces también el aceptar que tenemos miedo, en el que algo es más grande de lo que podemos soportar, que hay un desafío que nos abruma. También el poder pedir ayuda. El poder pedir ayuda es parte de reconocer que podemos tener una mejor salud emocional o salud mental. Todos los seres humanos somos falibles, todos nos equivocamos, pero siempre hay mejores formas de poder estar mejor. Y el pedir ayuda cuando la necesitas es fundamental también. No sostengamos pesos tan grandes ni tan fuertes. Manejemos lo que podamos manejar y lo que no, pues también aceptemos que hay momentos en que necesitamos que otro nos tome de la mano y nos acompañe a ver las cosas de una manera distinta. Así es, no cargar ese peso solo, sino también buscar esa ayuda, tanto familiar como profesional. Úrsulita, ¿cómo te encontramos en redes sociales para estar pendientes de todo este excelente contenido que nos compartes a diario? Muchísimas gracias. Bueno, mi cuenta personal, Úrsula Estrengue SH, o sea, S-T-R-E-N-G-E-S-H. Y también a través del Centro de Bienestar Emocional, me mando la cuñita, que es Armonía Subguión by Úrsula. Allí nosotros tenemos una serie de propuestas sobre temas de salud emocional y mental y diferentes servicios que tenemos desde el Centro de Bienestar Emocional. Perfecto. Muchísimas gracias, Úrsulita, por habernos acompañado en esta entrevista. Y desde ya te comprometemos a que tienes que venir a otra para tratar sobre estos temas de salud mental que son tan fundamentales hoy en día. Emely, encantada, con muchísimo gusto. Me ha dado muchísima alegría poder estar en este espacio. Y un abrazo para todas las personas que han estado hoy conectados en lo que usted quiere oír. Agradecerles también por su sintonía. Será hasta el día de mañana. Me despido. Mi nombre es Emely León Mora y sigan sintonizando 92.5 FM.